Música Que ese robo de ese cacao no es alto ¿Cómo así? Porque yo solo dije a él Yo estaba buscando el cacao abajo A donde la mata estaba tumbada en el suelo Y le dije, mire, toda esa basura de ese río está ahí Y eso es de tío mío ahí Y eso es de Nino Y quiero que me traigan a Nino Porque yo quiero que me traigan a Nino Porque Nino es testigo de eso ¿Y en el cuerpo de la cuadra entre tú y Nino entonces? No, porque a mí me dio el regalo Ahí de abajo, ahí del suelo Ahí que se le dice ratonero ¿El ratonero? Sí, ratonero Entonces él no quiere dar la cara Como el dueño de la bomba de allí que está cerrada Él no quiere dar la cara Y él sabe quién soy yo ¿Y el saco entonces pues estaba lleno? No, el saco está lleno, el saco está medio ¿Y entonces qué tú tienes que decirle a las autoridades Ante esa acusación? Que yo no soy ladrón Yo soy demasiado trabajador Y a mí me gusta A todos los que me conocen Sabes que a mí me gusta trabajar ¿Que tú trabajas? Yo trabajo, soy empleado privado ¿De dónde eres, mijo? De aquí Trabajo en el restaurante de Lucy Me iba para afuera Y dejé Y trabajo por unos cuantos días Estoy parado ¿Cómo tú te llamas? Ronald Rafael Hermano ¿Quién es Nino Que no quiere dar la cara? Nino Que no quiere dar la cara Y dueño de la bomba de allá abajo Que está cerrado ¿Quién fue que te dio el permiso? Ese sí Yo quiero que venga a ella ¿Qué fue lo que te dijo? Yo quiero que venga ¿Y qué fue lo que te dijo? Que el ratonero es mío Entonces yo tengo un pedacito En el lado Que es del tío mío Que está para Nueva York Ese me lo tumbó el río Me llevó todo ahí Yo duro meses Sin ir para allá Y duro tiempo Sin bajar para allá Yo estoy cazado aquí Soy del campo Soy agricultor Criado y nacido de mi campo Y conozco mi zona Y conozco mi campo Y toda mi gente me conocen Y lo que me quieren hacer ¿Quién lo cortó el cacao? ¿Quién lo cortó? ¿Eh? ¿Quién lo cortó? Yo lo corté No, pero estaba en el suelo Porque la mata me la tumbó el río Los pedacitos No, no ¿De quién es la finca? ¿Dónde queda la finca? La finca queda Ahí la de Nino Y Nino sabe Eso es de ahí para allá Y ese pedacito es de nosotros Porque son como tres tareas ¿Dónde queda la finca? ¿Dónde está ubicada la finca? La Peña ¿Qué tú esperas entonces De las autoridades? No, que me suelten Porque yo soy un muchacho Demasiado trabajador Y yo no tengo que estar Andando pasando vergüenza ¿Y por qué tú crees que Nino No quiere dar la cara ahora? Él sabe Porque no va a dar la cara Y no va a venir a dar la cara Hermano Es la primera vez Que te ve en este tipo de situaciones Es la primera vez En esta situación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!